Bueno, pues seguimos en Evilware Vamos a continuar por donde lo dejamos Que tengo que decir que me he llevado un susto de aupa Porque... O yo soy tonto Cosa que dudo A estas alturas de la vida empiezo a dudar que no soy tonto En plan, tengo la certeza O hay algo muy extraño en este puzzle ¿Por qué? En plan, no puede estar pasando esto otra vez Antes, en plan de... No sé si os acordáis, pero en el capítulo anterior Lo dejé porque no se movía ningún bloque Y me he quedado mirando, en plan de probando yo por mi cuenta A ver qué pasaba Y he conseguido mover los bloques Y ahora otra vez no se mueven ¿Por qué se suelta? Vale, ahora No entiendo por qué se suelta el personaje No entiendo O lo juro que no lo entiendo ¿Por qué se suelta? Ahora se agarra bien Es que no tiene sentido Y antes, de verdad Que me he asustado antes Cuando he acabado el capítulo anterior Porque he pensado Si se ha buggeado el puzzle Por lo que sea Tengo que empezar el nivel entero Pero no lo entiendo Yo esto no lo entiendo Mino a entender Vale, hay que poner uno aquí Que sería este mismo Vale ¿Qué coño pasa? Porque a veces se coge y otras veces no Es que no hago nada diferente Simplemente expulsar la A Y hay veces que se agarra Y otras que no Os lo juro por Dios Que me estoy volviendo loco con este puzzle Porque es que no entiendo Cómo funciona Es que es un puzzle de empujar Te pones la marca de La marca de De que agarres Pero el tío se suelta Y camino tiene El recorrido hay Porque este lo tengo que mover aquí Es que es muy obvio Este es el primero Y va aquí ¿Por qué no puedo moverlo? ¿Por qué cojones no puedo moverlo? Si tiene todo el carril libre Para moverlo ¿Por qué no puedo? Os lo juro No lo entiendo No Ahora de este tampoco se agarra Porque entiendo Por ejemplo Hacia ahí enfrente No puedo No puedo moverlo No me pone la señal Vale De aquí En teoría podría Tirar para atrás Pero no se queda agarrado Ahora Os lo juro Que no entiendo Lo que está pasando Ahora otra vez Se queda agarrado Bueno Pero este no debería moverlo aquí No obstante Debería ser Este el primero Vale Vale Uno puesto ahí Vale Este lo vamos a poner Quédate Para ahí Aquí al fondo A la izquierda ¿Veis? Ahora va súper fluido En plan Le da al botón Se agarra En un momento Sin problema Y antes Y antes Es que no lo entiendo No entiendo El por qué No lo hacía Es algo muy raro Y es muy molesto Porque es que De verdad Pensaba Voy a tener que Rehacer el nivel Entero No Voy a tener que hacer El nivel entero Otra vez Y este nivel Precisamente No está siendo fácil Como para ponerte Y reintentarlo entero Con este ya estaría El puente ¿No? Sí ¿No? Sí Este no ha llevado Cinco minutos Esta mierda Venga Vamos para adentro No, mira Está aquí Jesse Ah, no Es Eka Ok, pues Pero ya ¿Qué les son Mojitos? Voy a usar muchísimo Este jefe Del revólver Hostia Pero estos son Los de siempre Pero versión ducha Ah, vale Eso es lo que Está bien sabiendo Es que me pone A mí también Una Hostia Me va a matar Que me mata Vale Tengo que tener cuidado Con los bichos Que suelta Carga 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 Tío, tío, tío Que eso de ahí Que eso de ahí Creo que explota Es que el barrido Que hace con los mosquitos Es brutal Que me mata Que me mata el cabrón Es que cada vez Saca más mosquitos No Tío Tío, encima Lo Hostia, tío Creo que es la primera vez Que estoy abrumado Por un jefe En este juego No sé cómo hacerlo Mata la anciana De la colmena Que como El tema de rodar Está súper mal En el juego Porque tienes que pulsar Dos veces Para rodar Ah, coño Que cuando le quito Los juegos Caes al suelo Tío, tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío Tío, tío, tío Tío, 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 tío que encima cuando cuando están los minions estos están cubiertos como de mariposas como les pegue me hacen daño a mi los cabrones sabes como son como una trampa tu vas a pegar ostia encima saca ese por ejemplo ese que está cubierto como de miel no pero con la es que no puedo no puedo pegarle ahora es que no quiero gastar la electricidad así me han caído vamos a pegarle ostia con la tontería no hemos quitado ya media vida chiquillo Mierda ha caído, pero tengo mi minion detrás. Estoy muerto. ¡Joder, tío, qué mala pata! Está muerto. ¡Joder! ¡Joder! ¿Cuántos bichos me has tirado? ¿Cuántas razas de bicho has tirado, cabrón? ¡Ah, coño, si tengo el lanzallamas también! Se me había olvidado el lanzallamas. Amigo, con el lanzallamas no soy tan valiente vosotros. Vale, vale, la clave está en el lanzallamas este, ¿no? Vale. ¿El lanzallamas me queda combustible, no, verdad? A ver si un poco. Sí, quiero quitarme al grande. Ahí está. Ok. No carga. ¿Quién empieza a poner esa cosa serio? ¡Mierda! ¡Me mata! ¡La puta que lo parió, tío! ¡Madre, que lo parió! Es que cuando se queda sin huevo y sale el círculo y sale ese círculo y tengo que darle para tirarlo pero cuando está aquí tirando el suelo es la única oportunidad que tengo de pegarle ¡Aquí no viene mejor! Ah, que hay más. Ah, mierda, este tiene... no lo lo tenía. Pensaba que tenía... Mierda, la Kuberi. Que claro, ese ya... Joder. Mierda, he fallado el tiro. De la forma más surta. Hay veces que tirarlo. Carga. Guau. No... ¡Gracias! ¡Gracias! Me joder con los mosquitos, tío. Te me vas por culo ya, tío. ¡Joder! Con la mierda los mosquitos. ¡Hostia, tú! La Orquid de la Vida. ¡Vamos a la madre! ¡Vamos a la calico, pulamosla y... ...y tal vez tenemos un camino para esto. Me siento que te llevo en esto. ¡Ah! ¡Vamos a la mierda de fuego! ¡Es un hábito! ¡Edgar, no puedes seguir haciendo esto por siempre! Cuando esos ticos atacaron la manor... ¿Qué ha hecho tu padre? ¡Ren! No. ¡No se ha quedado puliendo la tránsa! ¡Esto es lo que ha hecho! La gente como nosotros no se retiró, Jessi. Incluso si estás suficientemente suficientemente para vivir mucho tiempo... ...tú pronto sabrías que no hay nada esperando por ti. No hay normal para personas como yo o tu padre. Y yo era... ...naíbe, pensaba que podría haber algo normal para ti. De acuerdo. Ahora que casi todos los demás en el Instituto están muertos... ...y yo creo que tú y tu padre... ...serán necesitan toda la ayuda que puedes obtener... ...para construir cosas de nuevo. Bueno... Primero me dices esas flores... ...y luego me estás emocionado. Edgar, no vas a intentar besarme ahora, ¿no? ¿Tienes? ¡Esta pequeña mierda! Bueno, pues ya lo hemos rescatado. No tenemos la flor, pues lo hemos rescatado. Algo de algo. ¡Mendame! ¡Mendame! ¡Haro es aquí! ¡Esta estafibulosa, uc. ¡Ru cabralos! ¡Dócr. Blackwell! Se, por lo que tenemos que tener algunas diferencias... ...pero esto... ...de tu información... ...tengo nada de ver con el señor Haro. la apariencia de la puerta de la puerta de la puerta, pero gracias por confirmar la confianza que tienes en mí. No me parece saber cómo funcionan para ti, señorita, pero puedo asegurar que Calico no fue construido en palabras románticas y confidencias. Las mujeres en mi posición no tienen ese privilegio. Ahora, supongo que tienes la planta. Sí, sí. Bien, y hay un sirenas y alcohol en el labo. Cinco minutos es todo lo que necesitamos. Acompaña a Edgar a la cerda de William. A la celda, que es diferente de la cerda de William. Por supuesto que como siempre está aquí abajo, en un pasadizo secreto, que es un barril gigante de whisky, cerveza, vino, quién sabe. A ver si conseguimos salvar al padre. Ok, pues vamos al sotano, ¿no? Vamos, William. I've seen... ... ... ... ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estás? Sí ¿Cómo te sientes? ¡Vamos, Millian! ¡Invite me in! ¡No te sientes! 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 Esto es un apartado aquí en la trastienda. ¡No te sientes! 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 ¡No te sientes!